Si me hubieras preguntado hace 10 años atrás, yo te hubiera dicho que sí, súper fácil. Pero hoy en día creo que la respuesta es mucho más política, que una respuesta política más que una respuesta estética. Creo que sí hay una cultura visual que nos asimile y que nos asemeje, porque tenemos similares problemas y soluciones frente a las cuestiones económicas, sociales, políticas y de relacionarnos con el mundo, con el contexto social. Entonces, también la palabra identidad a mí cada vez me causa más conflicto. Creo que la identidad es una palabra impuesta por nuestros estados de nación cuando nos independizamos como país en el siglo XIX. Y esa palabra identidad tiene más que ver con valores patrióticos, ¿no? Que con posibilidades de comprender una cogemonía un poco más amplia que aquello. América Latina tiene al menos problemas comunes. Es, por ejemplo, la región del mundo donde más homicidios y atentados contra la vida humana se cometen. América Latina tiene alegrías comunes. A todos nos gusta el fútbol. Y tiene dos, la convergencia de dos grandes matrices culturales, lingüísticas, históricas, que son la española y la portuguesa. Más que identidad latinoamericana, yo creo que nos une siglos de relaciones con la tierra, con la cogemonía, con las prácticas alimenticias, con las prácticas comunitarias, que yo creo que son relevantes y yo creo que en este momento político terrible que está viviendo nuestra región, tenemos que volver a esas prácticas. Bueno, es importante, primero, reconocer nuestras raíces del pasado para transmitir de dónde venimos y para saber a dónde vamos. Eso significa que yo puedo recuperar mi identidad milenaria para dar valores a los que vienen, o sea, a los que vienen en el futuro. Yo creo que eso es muy importante, de revalorizar nuestra identidad. Yo vengo de la cultura de raíces aymaras y a través de mi cultura, pues yo puedo transmitir a través del arte lo que, de dónde vengo. A través de los colores, de las imágenes, como Marco alguna vez me decía, de su estilo pop, tratamos de llegar a diferentes culturas. Es algo bastante complejo expresar de cada color, pero en mi cultura, por ejemplo, trabajamos casi con un nivel de tres colores. Ellos son, digamos, el color del mancapacha, que significa de las profundidades, son colores más oscuros. De la capacha, son colores un poco más neutros. Y de la lajpacha, que significa de las alturas, ya es más iluminado. Entonces, nosotros, basándonos en la cosmovisión andina, hacemos o simbolizamos a través de estos colores. Bueno, yo no sé realmente si hay una identidad latinoamericana. En mi caso, en mi caso, la población negra, todavía tiene un desafío mayor. ¿Qué es primero? ¿Cuál es la identidad negra? Y si esa identidad se insere en la identidad latinoamericana. La diáspora negra es un punto que une. Entonces, una obra que yo hice, una obra que una artista como María Magdalena Campos Pons, de Cuba, o una obra como a Belkza y Omanso, también de Cuba, va a tratar de la diáspora, de ese legado. Entonces, tenemos dos puntos ahí. Entonces, diáspora más Latinoamérica. ¿Onde la identidad latinoamericana cruza y tangencia la identidad negra, la identidad de la diáspora? Porque es diferente pensar en una posibilidad latinoamericana en una persona de ascendencia indígena, en una persona de ascendencia blanca, que tal vez va a encontrar, en el caso de una persona blanca, mucho más con otras élites que también negan el propio país, también sabotan el propio país, y una identidad negra. Entonces, el desafío es pensar en dónde colocamos estos puntos de fusión. Para la diáspora negra, para mí fue muy evidente, cuando vi la producción de otras mujeres en texto, en visuos, en cinema, en música y en poesía. Era muy evidente, muy fuerte la presencia de la diáspora. Ahora, el desafío es donde la diáspora africana se cruza con el genocidio indígena, por ejemplo. Entonces, infelizmente, me parece que los puntos de contacto son puntos de dolor, de mucha dolor, de culturas que fueron abafadas, silenciadas, discriminadas e assassinadas. Entonces, infelizmente, parece que ese es un punto donde hay entrecruzamientos, es ese, es por la dolor. El desafío es un punto donde hay entrecruzamientos, es un punto donde hay entrecruzamientos, de culturas que fueron colocadas, que son predominantes, y trazar nuevas narrativas, a partir del punto de vista de quien fue objeto, de quien fue objeto de una acción. Entonces, la cuestión del registro fotográfico de las poblaciones negras, que eran siempre vistas como objetos de una pesquisa, de un olhar, muchas veces estrangeiro, lo que hago? Me coloco como sujeto, o sea, inverto estas narrativas a partir del momento en que uso fotografías. Entonces, las narrativas están siempre lá. No hay una imagen que sea, en mi opinión, isenta, porque ella va siempre pasar. O de manera realmente consciente, como en mi caso, quiero modificar las narrativas, o por más documentales, o por más que una persona piense o procuro ser leal, vamos decir así, a la realidad, pero hay un olho ahí que hay un anteparo, hay una persona. Entonces, es imposible que no haya una interferencia en estas narrativas. Yo creo que toda imagen es una postura subjetiva de quien la construye. Eso no tiene que ver con realidad ni con ficción, sino que tiene que ver con una postura frente al mundo. Y lo que le acerca a una narrativa ficción o a un hecho real, yo creo que más que la imagen, es el discurso coherente de quien la produce y los medios a donde circula. Una imagen por sí misma no se sostiene en ese sentido. Se sostiene cuando hay alguien que se responsabiliza por hacer circular esa imagen en ciertos lugares. La ficción es un camino muy poderoso para entender la realidad, para comprenderla, para narrarla. En ese sentido el riesgo está en que justamente hay que darnos cuenta de dónde están los límites. Y el periodismo, por ejemplo, es uno de esos límites. En el periodismo la ficción nos sitúa en cuando no se anuncia claramente, cuando el pacto de lectura no se respeta con el público. En el periodismo la ficción nos pone en el terreno o el riesgo de la mentira y de la manipulación informativa. Yo creo que lo que importa y lo que conviene es la intencionalidad, es decir, la ética con la que se asume, digamos, la posición narrativa, ficcional o no ficcional. ¿Qualquier fotografía es pasivo de interpretación? Bueno, y sin duda. Bueno, incluso así, no diría que toda fotografía es ficción. Es ficción para quien mira para la fotografía. Sei lá, existe aquella foto de aquella menina correndo, queimada por un napalm de una bomba americana en el Vietnán. Bueno, cualquier persona que tenga olhado el tiempo suficiente, porque necesita de tiempo para ver una fotografía, que tenga olhado el tiempo suficiente una foto de estas, o cualquiera otra, en el fondo, cualquier persona que tenga olhado, sin duda construyó una ficción sobre todo. ¿Cuál era la dimensión del sofrimiento? ¿Quién era esa persona? Tanto que es completamente emocionante cuando, años después, alguien aparece y dice que encontró a una menina de una bomba que está viva y tiró una foto de ella adulta. A gente quiere leer porque, en el fondo, construyó una historia cuando vio la fotografía. Cuando leemos un libro, una novela, cuando vemos cine, le damos la oportunidad a esas cosas de tener metáforas, de tener ficción, de tener subjetividad. Y la fotografía sigue siendo, hasta el día de hoy, una cuestión insoslayable con la verdad. Yo creo que hay que dejarle y permitirle a las imágenes ser lo que son, una fuente de conocimiento que tiene que ser interpelada y que siempre muestra algo. Lo que pasa es que nosotros no sabemos leerla porque nos han enseñado a que eso es realidad. Y yo creo que es el gran delito de la fotografía. El gran delito. Es decir, los teléfonos, mirar la publicidad, ver la política y creer que lo que estamos mirando tiene algo de realidad. La realidad la construimos nosotros. No la construyen las imágenes, las construimos nosotros leyendo las imágenes. Mi foco de trabajo en los últimos seis, siete años ha sido pensar como la imagen y la ciencia colaboraron para la desvalorización de determinados cuerpos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde es que la imagen entrecruza con la ciencia? La construcción de una narrativa de que determinados cuerpos no tienen valor. Y eso es una cosa que en Brasil nos atentamos muy poco, nos olamos muy poco, pensamos muy poco a esta cuestión. Y eso tal vez ajude a entender como es que una persona lleva 80 tiros y el país no para. Entonces, hay una desvalorización en el modo como se retrata determinados cuerpos. Es importante que pensamos también en la población indígena. ¿Cómo se avanza sobre las tierras indígenas y la población no para en el país? Entonces, las narrativas, el modo como la imagen, la responsabilidad que la imagen tiene en la desvalorización del otro. Entonces, mi foco de trabajo ha sido este. Y yo creo que para mí un foco importante que yo tengo visto en la producción de algunos artistas es justamente esta revisión. Olhar de forma crítica para la historia brasileña, inclusive para la historia de la arte brasileña. La historia va a tener que aprender que, al menos en mi país, y sucede yo creo que en varios países latinoamericanos, los libros de historia del colegio están llenos de imágenes estereotipadas de lo que es la historia de Chile. Los indígenas o los mapuches son de una forma, los pobres son de otra forma. La historia va a tener que hacer un mea culpa, la historia más clásica con respecto a las imágenes. La academia va a tener que aprender a usar imágenes no como ilustraciones, sino como fuentes de conocimiento. Y va a tener que permitir narrar cosas a través de imágenes. Ahora hay un cambio radical. Y nosotros creo que somos los primeros que tenemos que abrirnos a ese cambio. Y me parece que se está abriendo, pero no tan rápido como debiera. Gracias. 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 Gracias.